bueno bien hola hola amigos y amigas de get up estamos en un nuevo vídeo para el canal el último de la semana hacia ángeles sempora la 3 capítulo 67 me tenía el micrófono acá en los capítulos 67 comenzamos después de veramente juego free fire o qué es así que ya después van a tener los vídeos de esta semana qué pasa rama estás buscando algo? si está buscando! es como una sombra, sombra roja que se está moviendo de una forma humana ahí se enfrenó ahí viene para acá pará, pará, pasa por qué no llamamos al oftalmólogo de rama? rama quedate acá, quedate acá por ahí no es nada pero vamos a llamar al oftalmólogo puede ser algo bueno vení pasa ¿qué pasa? agita, agita, agita Tacho tiene algo muy importante que decirte existe una única manera de ver las cosas y ustedes bajen ay dios ¿qué pasa? nada, Tachito le va a proponer el casamiento a la gitana sí ¿qué? sí, dale, vamos a humear no, chica sí, vamos ahora que mi bonita mi gitana esperaba otra cosa de mí porque vos no sos como otras vos sos una mujer para casarse una mina para tomar en serio ni yo mismo esperaba otra cosa de mí las cosas son como son Melody se siente decepcionada con Tacho pero van a pasar pero va a pasar algo que ni yo me la voy a creer más adelante ¿cómo las vemos? no me gusta nada este entuerto ¿por qué no te gusta? en este preciso lugar Lachito le pidió matrimonio a la paisa y ya sabemos lo que pasó mi amor ¿te quieres casar conmigo? no me gusta nada esto ¿existe la objetividad? ¿o siempre vemos todos subjetivamente? todos vemos piscina ¡me la humo! jazmín con luca tacho con melody después marco tacho con tiago con jazmín tequilom tequilombo tequilombo las cosas son como son o como las sentimos a melody le gusta tacho tacho ¿sí? tacho es un guapo te voy a conocerle el sombrero no, no, que sombrero esto es un derroche y no la laves creo que nos tenemos que tomar un tiempo más eso pienso ¿será que todos lo hemos tenido por nuestra propia historia? jolín morena tocármela tenés una masa ¡chegua! negris gitana no no y no, no es por tu mi amor encima de tu retira la suerte que un dulce de leche como tacho le pida casamiento hola hey, hey, hey delfi se volvió loca ¿qué hace? que te dije esto no me gusta nada vos te casarias conmigo ¡Tacho! ¡Abrí los ojos! ¡Con esta te vas a casar! ¡Toma! ¡Se escondieron de vos! ¡Es una shegua, te mientes! ¡Es quilombo! ¡Defi! ¡Dejadme el quilombo! ¡Por favor! ¿Es verdad, su gitano? Existe una única verdad Sí, también te lo he comido en la cocina Todo depende del punto de vista ¿Y en muchas otras partes de la manchana? ¿Quién manda la...? ¡Ay, yo tengo esta banda, ¿qué hago, puto? Sí, doctor, lo podemos llevar ahora, entonces. Perfecto, gracias. Perfecto. ¿Lo podemos llamar ahora? Bueno, calmate, no le entusiasme todavía tanto a Rama con el tema de los cargadores. ¿Dónde está, Rama? ¡Rama! ¡Me lo comí! ¿Está adentro? A ver si nos está quedando afuera. ¿Qué te se lo superás? Además, que mi novio, claro, me refrejás en la cara que mi novio está muerto por vos, ¿no? Y además te ponés feliz. Vale, no seas insegura. Y vos no seas manipuladora. Y vos no seas ciega. ¡Rama está ciega! Pero no te sabés, porque no se dio cuenta del laburito fino que le hiciste. Chicas, ¿no lo vieron a Rama? ¿Qué te pasa con Rama? No, parece que me iba a algo, lo queríamos llevar al hospitalmólogo, pero no sé, se fue. ¿En serio que vio? ¡Yo lo busco! A mi novio no lo busco yo, Kika. Yo no lo busco. ¿Lo vieron? No, no lo vieron, tampoco está acá adentro, tampoco está acá afuera. ¡Qué bárbaro! Ahí está. ¡La perra! ¡Me cambió! ¡Por favor, no cremes! ¡Bajalo por vos! ¡Callaste la boca! Pará, pará, escúchame, quedate hablando con la gitarra, tranquilo. ¡Vamos, chica! No, por qué... ¡Dale, chica! No, pará, escúchame, para una cosa. ¡Sanime, que no, me encanta, dejame quedarme, por favor! ¡Vamos, le tienen que hablar! ¡No, por favor! ¡Pero dejalo surgir a un momento en casa! ¡No, no, 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 no se metan, ¿eh? Porque después es peor, uno termina crucificando a la rata mensajera. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pobre hijita! ¡Pobre Tefi! ¡Pobre Luca! ¡Y pobre Tacho! ¡Pobre de todos pobres! ¡Pobres! ¡Pobres! ¡Apor! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Juan Cruz, ¿está bien? Como el cuerpo de Alsina me lo permite. ¿Y por qué no busca otro... ...huesped? ...cuerpo? ...porque no puedo. Desde que me echaron de la red, cuando descubrieron la telaraña... ...me volví más débil. Por eso tuve que meterme en el cuerpo de Alsina, un cuerpo precario, de poca monta. ¿Qué hago? Un alma perdida, pero un cuerpo conocido para mí y para ellos. ¿Cuál? De a poco me voy a ir recuperando. ¿Y para qué hace esto con ellos? Para tener su punto de vista. El rama está ciego. No, 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 basta. La chimigrafía barata no está bien. No, no estamos chumeando. Estamos haciéndole la guanta a las que están desde atrás de la pared. No es chumear. Estamos chumeando. ¡Después de por ahí! Y además yo las necesito. Sobre todo a vos, Melchú. Nos gusta que los chicos de diseño de indumentaria que están organizando el desfile. Y viste que vos das como modelo. Ah, yo también doy. Ah, por eso no necesitan nosotras. Ah, no quiero a Tina. Dale, es que necesitan chicas voluptuosas con... Ay, bueno. Decímano directamente a mi don, ¿le hables a ella? Dale, dale, contá conmigo para lo que sea. ¿Qué me haces? ¿Necesitas gato, no? Claro, necesitas gato, entonces a quién buscan a mí. Es lógico. ¿Eh? Es lógico que te enojes. ¿Cómo? Tina, ¿cómo lo vas a soltar así, eh? No, no, no le trates de gato. ¿Cómo lo vas a soltar? Yo no dije la palabra gato. Sí. Yo no explico nada. Sí, yo no explico nada. Yo no explico nada de este cuaco y esta cara. Ándate. Che, ¿puestra lo que dice el tecid? Lo viste que ella es media rara, pero de verdad. Te juro que sí. Yo los vi chapando mal en la pileta. Solo. Lo busca a ti en la pileta. Él la busca. Todo depende de cómo se mire. ¿Cómo sabe? Contestame, fue él el que te besó, que no paraba de buscarte y vos no querías. No, 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 él... En realidad... No, no sé, nos besamos, basta, no tengo ganas de pelar. Por favor, no quiero. Bueno, yo no. Y no sé que te toque de explicación. ¿No te quedó claro que hablamos hoy? No, me parece que a vos no te quedó claro lo que yo veo. ¿Qué sé? No sé si te diste cuenta, pero estás un poquito embarazada. Nuestra historia nos marca. Y vemos todo desde esas marcas. ¿Será que si nos faltó amor, veremos falta de amor, aún en el amor? Bonita, por favor, perdóname. No me líos, bonita, porque sabes que me podés y yo quiero estar enojada con vos. Son, y soy un talado, sé que no estuviste con nadie, te creo y te pido perdón. Sí, seguro. Bueno. ¿Acaso el hijo no será de Tiago? A mí también. Y me gustaría poder ayudarte en lo que sea, lo que necesites. ¿Me dejas? Claro. Yo también quiero estar bien con vos, bonita. No, no fue así. Yo nunca te dije que quería volver, no. Sí, fue así. Hubo un acercamiento. No volvó, no, pero vos querés estar bien conmigo, yo quería estar bien con vos. Eso fue lo que pasó. No, lo que pasó fue que vos me dejaste sola. Eso pasó, tacho. Si tuvimos una historia de abandonos, siempre veremos eso. A mí tiene razón. No, en cualquier caso. Perdóname. No me pides perdón, ya está. Sí, ya lo sé, pero por ahí vos necesitás que yo te ayude. No tomé imágenes. O por ahí no. Digo, yo mucho no puedo hacer y por ahí vos preferís estar sola, que yo no te dé vuelta, no te moleste. No te quiero dejar en banda, en serio. Pero básicamente es eso. Si necesitás algo, pedíme, pero mejor si no me pedís nada. Eso me dijiste, ¿o no? Cualquiera, yo no te dije eso. Eso es lo que entendiste vos porque sos una vueltera rebuscada. Yo lo único que quería era volver con vos. Ah, qué buena manera de querer estar conmigo, qué bueno. No, claro, la tuya, chapándote a Luca, buenísimo. ¿Se pueden conciliar dos puntos de vista tan distintos? Ahí todo se empezó a ir al pasto, cuando vos le empezaste a tirar onda a Luca. No habrá sido cuando vos te chapaste a Melody. Ahí empezó todo. Te odié. No me lo banqué. No me lo banqué, me quise vengar, te digo la verdad. Pero te chapaste uno a mí, hasta yo eso no te lo puedo perdonar. Y la verdad es que sí, que ahora me siento sola, por eso me fui con Luca. Camila, a Melody no fue nada. No fue nada porque sos una torrenta que se coma cualquiera. Pero podría haber sido vos o podría haber sido cualquiera. Y lo que más me duele de todo esto es que ya no me importa. Vos sos lo que me importa acá y... Me traes yo a la seguridad, tu burra. Lo único que me falta. Encima de la torrenta sin códigos sos chuma ahora. Chico, ¿ustedes no vieron a Rama? Sí, no lo vieron a Ramiro, ya lo probé, ¿no? No, no lo veo a Rama. No, y te digo que me estoy preocupando un poquito, ¿no? Primero lo de la mancha roja, ahora que no aparezca, mirá si se va a hacer algo neurológico. O otra cosa. Bueno, no importa, mejor no nos preocupemos, calémosnos, busquémoslo y cuando lo encontramos lo llamamos al oftalmólogo. Sí, sí. ¿Puedo buscar por allá? ¿Yo lo busco por allá? Sí, ya lo busqué igual, si lo buscara bueno. Teo, ¿qué querés? Llamo para despedirme, por las dudas. ¿Es otro de tus jueguitos pseudo-románticos? No, no, ningún jueguito. ¿Viste el operativo peligroso que te dije el otro día? Bueno, es hoy. Y por primera vez en mi vida tengo miedo. No vayas, Teo. Lo tengo que hacer, no puedo elegir. Mirá, yo sé que con vos estaría más seguro, sería más fácil, pero no te voy a insistir para que me ayude, no te voy a manipular. Sí, pero lo hacés, me estás manipulando. Bueno, eso depende de cómo lo veas. Lo tengo que hacer. No vayas, Teo, por favor, te lo pido. Vení para acá, dale. ¿Qué pasa? ¿Trataste de petizas ya? Mirá, gracias por tu preocupación, ma. Gracias. Bueno, pará, 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 teo no hagas nada. Decime dónde estás. ¿Y mi amor? Definitivamente no sé dónde está. No, yo tampoco. Bueno, yo lo busco para afuera del campus, dale a buscar. ¿Pasó algo? No, mi amor, está bien. ¿Segura? Mirá, te cambié la cara. No, está bien. Sí. Bueno. Chau. ¡Cortame, turro, cortame, cortame! ¡Turro! ¿Qué te lo haces? Si te estoy haciendo un pavor. Si está, Dasha no se va a casar con ella. Te queda todo para vos. Sí, sí. Por donde, decime que el hijo estoy yo y te juro que... ¡No, no, el hijo no es el mío! Y tampoco te metí los cuernos, Tefi. Vos y yo terminamos hace mucho tiempo. ¡Mentira, mentira! Nosotros nos tomamos un tiempo nada más. ¿Las palabras tienen un único significado? ¿O depende de cómo se escuchan? Seguro. Lo hiciste porque le di carse a Nachita, ¿no? ¿Eh? ¿Despecho estás con la gitana? No, 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 no. A ver, Tefi. Primero, la que está mal por Nacho sos vos, no soy yo. Y segundo, la que me hace cenita sos vos, no soy yo. ¿Eh? ¿Por qué te haces el superado y no es así? Me perdonó. Corto, yo estuve con Nacho porque vos me dejaste. Así como si nada, ¿entendés? Muy raro. No, 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 Tefi. Yo a vos te lo dejé muy claro. ¿Por qué me manipulas? ¿Qué? ¿No te acordás de ese día en el bar? ¡Bienvenido al barieté Andaluz! Sevilla tiene una cosa. Nach. Nach, gordi, ¿cómo andás? Es el quinto mensaje que te dejo porque no me atendés. Así que bueno, un besito grande y quería saber cómo estabas. Ah, bueno, ah, bueno. ¿Estás saliendo con Nacho? ¿Con Nacho salís? Sí. Ah, guay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la están mirando todos? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Te gusta ella? ¿Qué pasa que la miran? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la miran? Sí, me jode, me jode que te miran. ¿Tal vez que me jode más? ¿Qué salás con Nacho? Yo sigo con mi vida, pero en realidad yo te amo a vos, ¿entendés? O sea, yo, cuando vos estés dispuesto, yo vuelvo con vos. En serio. No, no, yo no estoy confundido. Primero, yo sé que te amo, pero la tía hermosa así, yo estoy en cualquiera. Me da no sé qué, me da no sé qué. ¿Qué tal, Mati? Y que me ibas a lastimar. Eso me dijiste. Que me amabas, que te daba broma. No, 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 no fue así, no. Beso, te requiere el broma. Así que estás saliendo con Nacho, ¿no más? Sí. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Ah, bueno, ya está, olídate, olídate, olídate. Bueno, nada, yo la verdad que te quería decir que me pone contento de verte bien, de verte feliz como Nacho. Me encanta que te doy cuenta. Bueno, bueno, yo, viste, yo en realidad te amo a vos. O sea, yo, cuando vos quieras volver conmigo, yo te juro que estoy con vos cuando quieras. Te estoy esperando, en serio. Está bien, te he fijado, yo a vos te quiero. Te quiero un poco. Sí, yo también. Pero no quiero lastimarte, no quiero confundirte. Mirá, ni siquiera sé si está bien que te hable, porque a ver si después te confundes. No me jode, no me jode. ¿Qué me va a joder? Si yo estoy re bien con Nacho, solamente te estaba poniendo a prueba. Eso me dijiste. ¿Por qué mentís? ¿Por qué mentís? No es así, gordo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me buscás? ¿Por qué me tiroteás si en realidad querés oficializar con otra? ¿Qué pasa? ¿Doy amante yo? ¿Eso? ¿Me querés como amante? Das amiga. En tu diccionario es amante eso. ¿Sabés por qué me pasa esto, no? Por ser amiga de Mel. Porque todos piensan que yo soy igual que ella. Ligerita, que no tiene dignidad. Y yo no soy así, ¿eh? A mí no me vas a llevar tan rápido de la cama como Nacho hizo con ella. ¡Opa! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chilamba! ¡Metiste la pata! ¡Metiste! ¡Metiste! ¿No te das cuenta que él me hacía cenitas de celos todo el tiempo? ¿Qué te hablas? Si Rama es un santo. Pobrecito, re inocente. ¡Obvio, va! Y vos es tan bicha que lo enroscás. Sos una torranta, Kika. Es tu punto de vista. Yo tengo otro, ¿sabés qué? Veo que sos una paranoica. Y sabés que yo le besó que vos me das motivos para hacerlo. Sí, y yo veo que yo no doy motivos a Rama. A Rama no le das ni le vas a la... ¿Cuchaste? ¡Rama! ¡Rama! ¿Qué? ¿Dónde estabas? No sé ni idea. ¿Cómo que no sabés? ¿Y esa nena? Hermosa Luna. ¡No! ¿Pero sabés qué? No la amarremos más. Me adelanté un punto. Vos tu ruta, ella es la mía. Yo no te jodo así que no me jodas. ¡Andate! ¡Andate! ¡No, no me quiero, Diego! ¡Me adelanté! Yo te amo, Mar. Olvídate. ¿Vos te podés olvidar de ella? Yo quiero estar con... Acá. Me había adelantado, gente, perdón. ¿Qué hago? Hola. No, no, Luna, cualquiera. O sea, tenemos horas de noviazgo. Estamos en plena etapa de enamoramiento. De pasión, de fuego. Vamos a una cosa, vamos de arriba. Vamos otra vez. Hola, Lindo. Hola, Bombón. Mejor, 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 sí. Igual, déjame que te acude un poco, ¿no? Repetí conmigo. No veía la hora de que me llames. Y no para de pensar en vos. Y sos lo mejor que me pasó en la vida. Y sos más dulce que... ¿Cómo, Jair? Y sí. Sí, más dulce que petizo soy. O sea, es una marra o lena, ¿no? Qué calidad que estabas escuchando. No es la primera vez que no me registrás. Ay, me estaba escuchando, Tiago. Me cuesta hacer esto. Me siento re mal, me siento horrible, me siento una basura. Sí, ya sé. Aburro con todo esto. Hola. Hola, chico más lindo del mundo. Ahí vas grisiendo. Ahí vas a ver lo mejor. Igual, dejame que te cuente algo. Ando con ganas de explorar la luna. ¡Epa! No me podés dar unas manos, no me podés ayudar, digo, pasarme las coordenadas, algo. Tratá de no destruirla. A la luna. Cuidala. Y cuídate. No vaya a ser que te falte el aire y te asfixes. ¿Dónde estás, luna? No sé. Búscame. Tero, ¿dónde estás? Estoy acá con dos manzanas acarameladas para la crisis, ¿viste? Para engordar un poquito. Llamame cuando puedas. No puedes cortar el teléfono sin las dos están ahí. ¿Tenito? No, ché. El jetito. ¿Yetito? Escuchame una cosa, socio irresponsable. ¿Tú no sabes que firmó un contrato? No está cumpliendo con ese contrato. ¿Cómo se va a ir así sin decirme, chau, socia, la voy a extrañar mucho? Nada. ¿Todo eso dice el contrato que no firmé? Bueno, me partiste la boca con un beso. O sea que firmar, firmaste. Si tenés una firma, te digo, increíble. No, bueno, tampoco tanto. Zafa bastante. El contrato, disculpame, pero dice eso y muchas cosas más. Tenés que leer la letra chica también. A ver, te doy una pregunta. Es de este momento, por ejemplo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás explotando cosas con cielo abierto? Exploto, sí. Pero porque no estoy con vos. ¿En serio? Ah, ¿en serio? Ah, menos. Nada. Qué bueno. Bueno, cosa tuya. ¿Qué otras cosas para decirme, chamuchero? Qué quilombo. ¿Qué quilombo? Soy muy ansiosa, así que decime dónde estás. Pero cantame la posta, eh. Y descansé y por acá. Me da vergüenza, quedaba ni loca. No, ni loca. Dale, dale, dale. Quiero escuchar el canto de mi sirenita. ¿Qué poca? Sos un renalo muy zarpado y cantame, ¿hablas? ¿Te canto yo? Somos cumplices. ¡Oh! Canción con copyright. O sea, a ver. Mar está ahí. El otro está ahí. Luna ahí. Tiago en el cuarto. Es simplemente salir y encontrarte la, Tiago. Al menos sé que es un solo que va a doy. Copián, te va a dar la canción. Es copián, difensión. La, 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 la. Estar así. Copián, te va a dar la canción. Es superiérate. Comián, confián. Sí. Copián. La, la, la. Copián. 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 Copián, me voy a pirám. Sí, 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 sí. Él me va a pirám. Tus ojos nunca mentirán Te comió media manzana mar Pero este juicio loco Es tu alma a mis oídos No seas tan cruel No quieres más de los dos Seas tan cruel Siempre se nos preocupan Los dos ¡Qué quilombo! No, mi amor, mi amor Probá este que es más rico Te voy a gustar más Randa, ¿qué pasó, che? Te estábamos esperando, te estábamos buscando, compadre ¿Dónde estabas? Sí, me perdí ¿Cómo que te perdiste? Sí, no sé, los estaba esperando a ustedes en el campus Y volví a ver esa mancha roja Y la seguí Aparecí en la calle Y tuve que preguntar para volver No sé dónde estaba Está bien Y, oíme, ¿ahora seguís viendo la mancha roja esa que comentaste? No, no ¿Es grave lo de la mancha roja? No, no, no No, no, no Te lo pregunto simplemente porque está por venir el médico a hacerte un examen de rutina Y quería chequear esa información No, no la vi más Chicas, ¿quién lo acompaña? Yo No, yo, yo lo voy a acompañar Me pueden acompañar los dos si quieren Sí Eh, Rama, me parece que no, no Soy tu nombre A mí me parece que rega Amor, apareció Rama ¿Y cómo está? ¿Está bien? Sí, sí, está bien Yo me quedé un poquitito preocupado Porque me dice que no se acuerda dónde estuvo O sea, se perdió y no se acuerda dónde estuvo Bueno, que lo revise un médico Yo en un ratito voy ¿Y por qué en un rato? ¿Dónde estás? En la calle Me estás cuidando mucho vos, me parece No, 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 para nada Pero te extraño y sí, me preocupo por vos Bueno, pero haces mal Cuanto más lejos esté de vos, menos peligro de que me matas ¿Qué decía? ¿Y a vos te parece que decía? ¿Qué 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 decía? ¿Pah? ¿Pah? ¡Pah! 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 A ver ¡Cinbo! Consuma, sea De vos ¡Cinbo! ¡Feliz! ¡Está acá, Cinbo! No, si no me cerró la puerta No cerrar la puerta Pará, pará, pará Pará Che, les dije que cierren la puerta ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves ahora tomar o no? ¿Ves? Sigamos No es peligro que me matas Eh, a vos te parece tomar este tema así, tan a la ligera, haciendo chistes Sí, siempre Besito ¿Quién era? ¿El petizo? ¿Tartaste, no? ¿Querés hablar yo con él? Te voy a andar grano, por favor Y espero que me hayas traído con una buena razón Muy buena razón Disimuladamente, mirá a tu derecha Ese galpón que ves ahí no es un galpón común y corriente Ahí adentro funciona un laboratorio del gobierno Ahí desarrollan armas biológicas, pestes, plagas ¿Te suena? El mes pasado tuvieron una falla de seguridad Sí Y casi desatan una pandemia El gobierno tapó todo, por supuesto Como siempre Pero nosotros tenemos que pararlos ¿Y vos lo querés mandar ahí? Sí Si ganan ellos nos van a aniquilar a todos No creo que haga falta decir algo No No, claro, ya Ya escuchamos todo, ¿no? Yo creo que esto es bastante incómodo, la verdad Bueno, porque a mí no me parece Aquí también Tiago es mi cuñado Estoy saliendo con su ex Así que queda todo en familia, ¿no? No está en grave Vamos a buscar la carta Vamos a buscar la carta Feo, ¿no? Qué situación ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que dijo Pedro? ¿Eso que está saliendo con vos? Sí Me parece feo ¿Y vos? ¿Qué te pasa? ¿Descuándo te volviste tan básico? Ah, yo sé, no me contestes Que estás con Luna Es que te volvió tan básico Claro, te contagió Eso pasó ¿Sabés qué me contagió? Las ganas de vivir me contagió Vos me las sacaste, Mar El día que te vi besándote con Pedro No, no, no Yo me quedé con el seti Porque vos me dejaste por la media luna Te olvidás Yo quise volver, pero vos nada ¿Sabés por qué no volví? Porque loco, me volví loco, Mar Vos con tu presacuta Con tu paranoia Me proseguís No puedo vivir así ¿No me puedo mover? Yo, yo, porque yo re aflojé ¿Te da mala memoria o no? Me parece que sí Es más lindo que el del barco El pasado Y vos sos más perno que el del pasado Sí, pero estoy mucho más fachero que el del pasado ¿Vos querés que te arranque de nadar una trompada? No, eso, Mar Hasta a Tiago no la embarremos nomás Dale, Mar Yo soy un pendejo Vos sos una pendeja No jodamos ¿Vos querés joder conmigo, no? No ¿Me querés de trampa? ¿Es eso? No ¿Querés estar con la media luna y conmigo a la vez? No ¿No puedo creer lo cara dura que sos, Tiago? Somos dos ¿No? ¡Oba! Y me decís cara dura a mí, por favor Sí, sí, sos cara dura Encima no fue así Eh, pará Pará Perdón, me equivoqué Te... Te traté mal, no te lo merecés, pero... Sos un pendejo, Tiago No Y yo también soy una pendeja De eso somos iguales ¿Pero sabés qué? Una pendeja hermosa, sos más No la embarremos más Vos tu ruta y yo la mía Yo no te jodo así que no me jodas Andate ¡Andate! No, no me quiero ir Yo te amo, Mar Olvídate ¿Vos te podés olvidar de ella? Yo quiero estar con vos No jodemos más ¿Ves? No te podés olvidar de ella Sos un cara dura Un perno cara dura sos Andate ¿Y sos yo de cara dura, Mar? ¿Sabés cuál es el problema acá? Es que vos siempre viste y vas a ver lo que querés ver Porque sos desconfiada Sos paranoica Sos perseguida Y todo lo ves así Sí, soy todo eso ¿Sabés qué? Loca no estoy Porque yo vi muy bien Cuando la besaba a esa luna Cuando la preserías como un tonto Todo eso vi ¡Tamposo! ¡Qué vida! ¿Sabés cuál es el problema, Mar? ¿Cuál? No, ¿sabés quién es el problema? ¿Quién? Vos ¿Sabés el problema? Sí ¿Sabés qué? Sí, muy bien, sí Yo soy el problema Desde que estuviste con Melody Esa vez tendríamos que haber cortado Sí, sí, sí No hagas así Porque el que engaña una vez Engaña siempre Lo de Melody fue un beso Porque ella no quiso más Raro, pero no quiso más No No, fue porque yo no le di calce Melody estaba regalada como a Tacho ¡Opa! Pero no lo hice por vos, Mar Porque te amaba ¡Ay! O sea que Melody se regala sola Qué cara dura que so Va, somos dos, ¿no? Sí, chao No sé la palabra ¡Melody! Ay, me venís regio Te quiero ya en la pasarela Reboreando las plumas Porque no te metés las plumas En el sarcófago, Tina Pará, pará, pará No No podemos seguir así, Tef Ven, sé No me viste ¿Cuál es el problema ahora? Toda la vida te dije, Tef ¿Qué tiene de malo? Desde lo que pasó entre nosotros Es distinto Medio letruto A ver, Tefi Eh, a ver ¿Vos entendés que entre nosotros No pasó nada? O sea, yo nunca Ya sé que no pasó nada Entre nosotros Ya lo sé Pero para mí sí pasó Para mí pasaron un montonazo de cosas Y vos ni enterado Bueno, es que Yo te entiendo En serio Pero no sé qué hacer Porque te juro Que yo no hice nada Entendés Ya lo sé Desde mi punto de vista A mí me empezaron a pasar cosas con vos A vos conmigo Nos pusimos de novios Tuvimos charlas de novios Hasta peleas de novios tuvimos Y era toda una mentira ¿En qué momento? Es un quemo para mí Te juro Me quiero matar No, pero no te puedo más mal No Mira, si vos querés Yo le hago creer a todos Que nosotros fuimos novios Y listo ¿En serio? Nacho, pará No me confundo ¿Sabes que usted pasa algo conmigo? No, no, no 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 Nacho, Tefi, amigos Miterito Sos mi mejor amiga En serio Por eso Si vos querés Yo hago correr el rumor De que fuimos novios Nos peleamos Y ahora somos amigos ¿Cómo es? ¿Eh? Te lo reagradecería ¿Sí? ¿Amigos otra vez? Amigos ¿Qué pasa? ¿Qué miran todos? Escúchame, para todos los naipes que hablaban cualquier cosa Si Tefi y yo fuimos novios Nos peleamos y ahora somos amigos de nuevo ¿Está claro? Te domino me parece Esto hay que calmarlo bien ¿Por qué mejor no hacemos la intervención? No, es muy peligroso No podemos exponer a nadie ¿Vos expondrías a tus chicos? Una fuga y se mueren todos Esto lo tengo que hacer yo Y con tu ayuda sería más fácil Sabelo Si yo no te ayudo Lo vas a hacer igual ¿A vos qué te parece? Que esto sí es una manipulación Dale, vamos Bueno, pero antes Tenés que ponerte este traje anti-radiación Y tengo que también máscaras y guantes No, no, eso usalo vos Yo no lo necesito Bueno, perfecto ¿Para entrar hacemos el hombre invisible? Vamos El hombre invisible Ahora Buena Buena defensa tiene paz Y también buena delantera Buen parachoques, diría yo Me encanta el hombre invisible ¿Ya jugaste con tu nuevo novio al hombre invisible? Tengo pasta ¿Podemos concentrar en esto? ¿Dónde es el laboratorio? El laboratorio es por acá Están jugando al hombre invisible ¿Ves? Yo nunca miento Vamos Paz, mi amor Bueno, ya se hizo la hora De traer a Rama al médico Así que estoy haciendo lo propio O cualquier cosa Después llamame O venite para acá Te mando un beso, Rapunzel Rapunzel No, no, no Dejane que yo lo hago Con cuidado ¿Cuál es tu idea, Teo? Después de que saquemos esto Después de que saquemos esto Lo vamos a llevar A un bioquímico De cielo abierto Él va a destruir las muestras Yo no sé si alegrarme O preocuparme Porque no te escucho muy contento No No, contento no estoy Pero tampoco es para que vos te preocupes Simplemente quiero saber Qué es esa sombra que viste ¿No? Pero te escucho preocupado igual No, lo que sí me tiene preocupado Es que te hayas extraviado Vamos Se perdió ¿Qué le pasó? Un temista, ¿no? Que dejamos pasar Ese ¡Paz! ¡No! Mi amor Yo sé que estaba saliendo Pero fue muy tierno ¡Ay, mi amor! Mirá como fueron las antenitas El cieguito, ¿eh? Perdón Yo dejé pasar otro tema Que fue en la receta Cuando yo dije Que fue la receta Acostarte Kika y Vale Saltaron las dos raudas Y vos Chocho de la vida ¿Cómo es la mano? ¿Cómo es la mano? Yo eso te lo puedo explicar Sí Los va Los va A ver Porque Rama no ve Camilo nos va a ver besándose No Que ojo con jugar con Kika, ¿eh? ¿Qué? ¿Te gusta? No, no, no la veo Así que Ojo que no veo El corazón que no siente Es como el hijo de Dios Es un hijo de Dios Eso sí, lo vivo ¡Oh, Dios! ¿Puedes saltar con cara dura la vida? Ahora resulta que él Quiso volver conmigo Pero yo soy un de los caras La persecuta Toda noche te voy a perder Por Dios Qué fácil que lo hacen los tipos, ¿eh? ¿Qué te pasó, Max? ¿Te vas a querer matar? ¿Te está mal con Tacho? Sí Sí Pensé que me estaba pidiendo casamiento Y al segundo me estaba gritando ¿Igual? Un pequeño detalle en el medio No sé si es cierto Porque viste que Tessi exagera Es una exagerada ¿Vos estuviste con Lucas en la pileta? ¿Te lo chapaste? Sí No fue tan así, pero sí ¿Y también es cierto que Tacho estaba ahí Cuando te lo estaba chapando? Sí Ah, lindo quilombo Está bien Eh ¿Pero estás copada con Lucas? ¿Vos no te vas a ir de acá? Sí, pero hay otras que se deberían ir primero Sí, igual no te aconseguí Que después tengo muchas ganas de matarte ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Eso se chapa a mi Negri Y eso se no va conmigo! ¡Tú Negri, tú Negri, incluso! ¿No te das cuenta que no es más tú Negri? Hace mil años te cortó Cualquiera Pensé que eras mi niña, Tofi ¿Sabés lo que pasa, Gordi? Que tarde o temprano Se ibas a ver tu jueguito De histérica Que se chapa a uno ¿Qué jueguito de histérica? ¿Qué me chapa a uno y a otro? ¿Te encantaría chaparte a todos? ¡Sinvidiosa! No me chapa a nadie, Tefi No, ella no se chapa a nadie Solamente a Nacho A Tacho A Mat A Luca A Pedro A Tiago A Tiago ¿Qué te metes con Tiago? A Pedro también ¿Qué no vas a decir nada? Porque no tenés nada para decir Meni Sí, perdón No hay sosio de adelante en Marrón ¿Qué? ¡Posa! ¿Sabés qué pasa? Todos hablan de que Meli es una torranta Pero vos sos mucho más torranta ¿No? ¿Qué es la pretensia? Meli Estamos presos de nuestra única manera de ver las cosas Nada es ni blanco ni negro Todo depende Hola, Ramiro Quería hacer como te ha vivido con el médico Así que por favor cuando sepas avísame Rama Porque estoy... Kika, dejá de joder con Rama No lo busques más Yo no lo busco, ¿vale? Ah, no, manzana, ¿no? ¿Qué hacías? ¿Sabés qué? Si preferís ver eso para no ver las cosas como son Haz lo que quieras Kika, vení para acá Es muy curioso Pero en la mayoría de las discusiones Hola, Meli Todos y nadie tienen razón Hola, bravo Vos sos una madre que se me coja Yo confío en mi Brava, vos mucho no podés hablar Te comiste a Meli ¿A qué saltás? ¿Qué te importa eso? Te comiste a la amiga de tu novia Tacho, por favor me vas a hablar de código, vos Pero sos con Meli No fue nada Fue un chape, la verdad No fue nada Vos te enamoraste de mi novia, garca A torranta Bueno Malo Traidor Confiable O mentiroso ¿Se puede decir que alguien sea de una manera o de otra? Hay mucha gente ahí adentro de ese colegio ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, no No, no No, le debo a ver La red de calle Parece que el ciego soy yo Sí Y que debe ser una buena palabra Si vemos las cosas siempre es del cristal de nuestra historia De nuestros traumas Se puede confiar en nuestros ojos Y no perfume por todo el malo Bueno, listo, saltamos acá ¿Eh? ¿Es porque te cuesta el noviazgo o para mantener la forma? ¿Principito? Yo arranco el psicólogo. No, por dos cosas, Sol. ¡Arranco el psicólogo, Mario! Bueno, veo que no soy la única canaliza. Mirá qué lindo. Che, che, pero... ¡Arranco el psicólogo! Pero esto me parece que es muy corto, Sol. O muy sensual. Depende de dónde lo mires. Pero no me vagas. Contame cómo es esto que te cuesta el noviazgo porque me interesa. Eh... No sé si es que me cuesta. En realidad, estuve solamente una vez de novio. Y tampoco duró tanto, así que... No sé. ¿Que te banco un poco, Melody? No. No, no te hablo de Melody. Te hablo de Mar. ¿Eh? ¿Estuviste de novio con Mar? Pensé que solamente habías estado con Melody. No. Sí. Es que en realidad esa fue mi historia importante. Lo de Melody fue... Fue más un momento. No fue un noviazgo o noviazgo. Es que yo viste cómo es Melody. ¿Cómo es Melody? A ver, explícame a mí. Porque parece que acá todos tienen una opinión muy formada sobre cómo soy. Dale. Contame. Decime cómo soy. Porque ya estoy confundida. A ver cómo es. Depende de quién me mire, soy de una manera u otra. ¿Cómo soy Simón? Melody. ¡Hagaste Simón! No, 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 no quise. Ni vos quisiste ni nadie quiso. ¡Para, para, para, para! ¡Eh! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Basta, basta! ¡No se peleen más! ¡Basta! ¡Estoy harta! ¿A quién le ha causado todos sus problemas? La torranta de Melody. ¿Jirafa, estás un poquito nerviosa? No, no, no estoy nerviosa. Estoy harta. Harta de que me usen a mí. Tacho y Jazmín. Dos inmaduros que no pudieron tener una relación adulta. Entonces, ¿quién es la culpable? La torranta de Melody. Mar y Tiago. Fracasaron. No supieron cuidar su relación. Entonces, ¿quién es la culpable? La torranta de Melody que un día le dio un beso a Tiago. ¡Simón! Un obsesivo insoportable que duda antes de dar cada paso. Es verdad. Pero no pudo tener una relación seria conmigo. Porque ya viste cómo es Melody. ¡Me tienen harta! Mel, me parece que estás un poco sacada. Sí. Y no sabes lo bien que me hace estar así. Me siento tan bien. Me sentía tan mal hasta hoy, tan angustiada por cómo me veían. Pero me di cuenta que el problema no lo tengo yo. El problema lo tienen ustedes. Sí, porque soy una mina linda, alta. Una mujer segura, madura. Pero una mujer que no es para cualquiera. Una mujer que nos asusta. A todos y a todas. Tienes razón. Y no me voy a esconder por eso. Porque yo soy esto. Les guste o no les guste. Me miren como me miren. Soy esto. ¿Tienes que gran pieza el desfile? Eh, básicamente en este momento. Perfecto, chicos. Si quieren ir, la torrenta de Melody va a desfilar. Y va a ser fuerte. ¡Opa! Digo, no les quiero traer problemas con sus chicas. ¡Para, para que te doy un cambio! Cambiar el punto de vista. De eso se trata todo. Melody. La tarde. El campus. Modelos top. Diseño. Invierno. Melody. Manga live. Las chicas divinas. Por favor, un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Recibimos ahora de la Residencia Norte a la diosa total de medidas perfectas, Melody Paz. Moviendo esas cabezas, ¡vamos! A ver, Melody. ¡Sos linda, Melody! ¡Miren esas piezas! ¡Roy, Melody! ¡Quién pudiera! ¡Quién pudiera! Un punto de vista es solo eso. Una manera de ver las cosas. Ni la única, ni la mejor, ni la acertada. Cuando no queremos ver la realidad, preferimos ver lo que queremos ver. Defendemos con uñas y dientes un punto de vista falso. Un punto de vista que borra nuestros errores. Estamos presos de un único punto de vista. Vemos y leemos todo desde lo que nos marcó. Crecer y poder considerar las cosas desde otro punto de vista. Nuevo. Distinto. La mirada que importa es la nuestra. Lo que ven los demás es irrelevante. ¡Mamá! 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 ¿Esto va a pasar o se va a pasar? ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡Más lindo, lindo! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Desde que estuviste con... Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo le fue con Rama? ¿Qué dijo el oftalmólogo? Mal. Le hizo los estudios, pero todavía no están los resultados. Ah, bueno, pero él lo vio. ¿Qué le dijo? ¿Si podía ser normal o qué podía ser? Le hizo los estudios, pero todavía no tiene los resultados. No puede decir una cosa por otra. Exactamente. Bueno. ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te podés ir? ¿Qué? No tengo ganas de hablar con... Dijo que te vayas porque va a agarrar el cuchillo y te lo va a clavar en la garganta. ...vos en este momento. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estabas? En un remate de libros. Un viejito que cerraba su negocio y vendía todo. Ah. Sí. Qué tierno. Típico del mentiroso, ¿eh? Típico. No podés hacer una mentirita así nomás. No, tenés que adornarla con todo el submundo que... Ay, ay, ay. Decirle la verdad. Es más fácil. Se desprende de la mentira. Está perfecto. Está muy bien. ¿Y qué pasa que no tenés los libros? No. Ya sé. Si yo te pregunto ahora... A ver, mostrame qué compraste. Seguramente me vas a decir que te los traen el lunes. Sí, pero está en el lunes. Qué suerte, ¿no? Qué casualidad. Hoy justamente es viernes. No te hundas más, Paz. Te vi con Teo. Si hubieras escuchado el mensaje que te dejé, te hubieras enterado que el instituto donde lo llevé a Ramiro quedaba en la misma cuadra donde vos te estabas apretando con Teo en un beso muy apasionado en el medio de la calle. Es verdad. ¿Cómo los viste? Los vi. Los vi. Los vi y no hay nada más que hablar. Sí, que hay mucho que hablar. Qué linda sos. Porque lo que vos viste fue cualquier cosa. No es lo que parece. Perdóname. Por lo menos... No, no quiero que me expliques nada. Quiero que por lo menos no me trates de estúpido. Tenés esa... deferencia conmigo. Porque lo que vi fue de cuarta. De cuarta, la verdad, Bauer. Así que esto se termina acá. Desde nuestro punto de vista, nunca podemos ver todo. Solo se ve una parte. Por eso, todo depende de según cómo se mire. Esto me parece que va terminando acá. Vamos a ver. Creo que no es... Va terminando acá, así que nada. Nos vemos... En un próximo video. Adiós. No olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse. Activa la campanita. Seguidme en... TikTok. Y en Instagram. Que seguramente por ahí... Eh... Traiga... Eh... Videos... De algo. No sé de qué, pero... Pronto... También ahí, en TikTok... Videos. Adiós. No se te ve... No sé de qué... 順antes... No. ...